El vigésimo aniversario representa, sin duda, una oportunidad para que todos nosotros, todos los que trabajamos en el fortalecimiento del sistema instaurado por el Estatuto, podamos renovar nuestro compromiso con la Corte y, sobre todo, con los valores inherentes contemplados en el Estatuto de Roma. Quisiéramos, entonces, reflexionar sobre lo que significó, en un primer lugar, la adopción del Estatuto hace 20 años, el 17 de julio del 98, como un instrumento no sólo clave para la sanción, sino también para la prevención y la disuasión de grandes atrocidades. ¿Por qué, entonces, podemos afirmar que el Estatuto de Roma es un instrumento en la lucha contra la impunidad, pero que también es un instrumento de prevención y no sólo de sanción? En primer lugar, porque los objetivos de la lucha contra la impunidad, la prevención de atrocidades y la contribución a la paz duradera conformaron los verdaderos motores y los valores inherentes detrás de la creación de la Corte. Y ello se refleja tanto en el preámbulo del Estatuto de Roma como en los antecedentes históricos y jurídicos que llevaron a la creación de la Corte Penal Internacional. La pregunta que nos debería motivar también en esta reflexión es cómo utilizar un mecanismo de sanción por excelencia como un instrumento disuasorio y de prevención. Podemos argumentar que el Estatuto de Roma tiene un componente de disuasión. Creo que en los años desde la adopción del Estatuto y en la puesta en funcionamiento de la Corte han habido varios factores que nos permiten poder afirmar eso desde el punto de vista también de la disuasión. Por ejemplo, a pesar de los niveles variados del impacto de algunas investigaciones, hay algunos casos interesantes que apoyan esta postura. La entrega de Bosco Taganda a la Corte Penal Internacional, la disminución de la violencia postelectoral en Kenia, por ejemplo, que no presentó los niveles de violencia comparables a la elección de diciembre del 2007 que llevó a la apertura de una investigación en Kenia ante la CPI, la adopción de medidas como una nueva constitución, reformas al Poder Judicial, etc. La incorporación, por ejemplo, volviendo a la región, de un componente de justicia en el Acuerdo de Paz de Colombia, con resultados concretos de la jurisdicción especial para la paz aún por determinar y que vamos a escuchar con mucho detenimiento en los próximos días. Sé que el diputado Cepeda seguramente va a tener varias palabras ahí que vamos a seguir con sumo interés. La no aplicación, por ejemplo, de la ley de amnistía de diciembre del 2016 en Colombia ante crímenes bajo la competencia del Estatuto de Roma, con algunos importantes asteriscos que agregar ahí. Pero cabe reflexionar también sobre qué rol ha jugado y sigue jugando, por ejemplo, el examen preliminar de la Corte Penal Internacional en Colombia. Como precisa, por ejemplo, el profesor Kersten, para que la Corte Penal Internacional tenga un verdadero impacto disuasorio, resulta fundamental dos elementos. En primer lugar, la capacidad de la Corte de hacer efectiva la amenaza, la posibilidad de una investigación. Habla del término amenaza, me gusta más el término positivo de posibilidad de una investigación. Y importante en este sentido lograr, por ejemplo, u observar el progreso en algunos exámenes preliminares, como el examen preliminar en Afganistán, donde la fiscal ha solicitado autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para proceder a una investigación y estamos a la espera de esa decisión. La apertura este año de tres importantes exámenes preliminares, en Venezuela, en Filipinas y en Bangladesh, Myanmar, el último con respecto a, con un impacto importantísimo respecto a la situación de la deportación de los Rohingya. Y el segundo punto para analizar este verdadero impacto disuasorio es la capacidad de los países de mantener un firme y constante compromiso con la Corte Penal Internacional y acatar sus obligaciones de cooperación.